ok ya tengo hay un compi agarrando arma papu puede que me caigan todos cuidado tengo en línea para apujar a la tirolesa no se cuantos quedan sinceramente me gustaría subir a lo mas alto pero ya estoy ok hay alguien aqui hay alguien aqui cerca fueron por la tag fueron por la tag porque no le entran las balas aqui adentro no me estes buggeando perro tranqui 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 calmantes gatorruña ok no se si no 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 pueden haber revivido al otro osea fue muy poco tiempo no hay manera no les da tiempo de revivir al otro carnal todavia estan besando se estan besando watch out k9 unit incoming ok k9 unit incoming Y abajo ya está también Hombre, carna, chulada Accesorios de acá, nomás faltan las balas Pero ya no hay, ¿no? Lo que alcancemos a agarrar de arribita Y vámonos, carna Ahí viene un chopper Me falta uno, creo, ¿eh? Le falta uno El salvador Creo que le falta este Ya no hay balas También echó el cinético Está cerca de la mejor, carna Qué bien, ¿eh? Lo revivió con chopper Oye, pero o cayó en otro lado O cómo alcanzó a revivir, no entiendo Ese pedo sí no lo entendí, pay Oye, tengo que checar lo de la M13 también, ¿eh? Ahorita lo voy a checar, no se me olvide Por alguna extraña razón La M13 no tiene skin, papi Y ahora hay los cheaters ¿Qué dice Montero? Amperné, ¿cómo andamos? ¿Cuál la mejora? Ya se va, ya se va, ya se va Acá anda, compi Acá anda, compi Probablemente vaya para donde van a revivir sus panas Así que podría ser una muy buena idea Tratar de Tratar de localizar los carnal ahí cayendo Oh, de plano No dejarlo revivir, ¿eh? También podría ser una buena idea Parece que va por el drop No dejarlo revivir, pero no creo Queda poco tiempo No se las va a jugar, parece Llegó al siguiente, llegó al siguiente, llegó al siguiente Ahí está Ok, sus compis van a renacer Y probablemente renazcan aquí, ¿eh? Vamos a hacer la finta Nos vamos Si ven el mapa, ven que el chopper ya se está yendo Y regresamos No sé, carnal, tal vez funcione Sí, 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 sí Bueno, le podemos bailar incluso, pay Hola, patrón Dos mil setecientos cinco días Gracias, Facundo Lagoria Por esas trescientas estrellonas Muchas gracias, Bervi Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias Saludos desde Argentina, Argentina Saluditos desde Argentina Un fuerte abrazo Gracias por esas trescientas estrellonas también, hermano Oye, salió bastante, bastante bien, ¿eh? Se perdió el chopper, pero estuvo bien, carnal La neta Ocho kills, una sola escuadra Le sacamos el doble Le sacamos a una escuadra Ocho kills Nada mal Uy, espérate, este me sirve también No lo había visto Estuvo bien, ¿no? Estuvo bien, carnal ¿Cómo la ven? Saludos, saludos Jaime Carmona ¿Cómo andamos, José Edilson? Ok, tenemos otro chopper aquí cerca Oye ¿Sabes qué? Me faltó ver si había snowboard No, no, no había snowboard No había snowboard No hay manera que trajeran el snowboard Y el otro tampoco creo que haya traído No lo dio nada por ir a revivir a sus compas también Agarran el otro drop de aquí abajito, carnal Las armas que tengo ¿Sabes qué? ¿Me regresaré por la exotic? Papu No sería mala idea probar Eh, pues Eh Bah, 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 bah Llevar la exotic, ¿eh? Aunque no sé qué tantas balas hay ahí Creo que no Bueno, me voy con la, con esa que traigo Igual exotics hay en todas las partidas Vamos hacia abajo de nuevo Aunque nos estamos alejando de la zona Sería bueno encontrarnos un carrito por aquí, ¿eh? La neta Saludos hasta Colombia Ángel David Garapolas Estrellanas Papu, recuerden revisar aquí abajito En el símbolo de estrellas Que muy probablemente Facebook le regale por cero pesos Desde setenta y cinco Hasta doscientas estrellanas Hermanos, atentos Ya no se puede saber ¿Qué son los enemigos? Yo creo que mejor me voy así Porque traigo muy buenos accesorios Eso es lo que pienso también Como para cambiarlos por Un arma que no va a llevar ninguno Mejor ahorita que estén peorcitos Ese me suena a vos Ya viste como camina Levanta el arma, la baja Levanta el arma, la baja ¿Y lo bajó? Espero que no sean cuatro Ah, no, andaba solo vestido en el carro Otra vez, excelente decisión No dispararle al bot, carnal El enemigo mordió el cebo Y a mimir Bien pensado, Woody Bien pensado ahí, eh Muy bien pensado Saludos hasta Perú Yo y Saúl ¿Cómo andamos, Néstor Marrero? ¿Todo bien o qué es eso, carnales? Bonito sábado Bonito domingo Bonito fin de semana Para todos ustedes Estamos a solo 30 Compartidas de las mil Muchísimas gracias Muchas gracias, Berbis Un abrazo Oiga, tengo la Frostbank, ¿cierto? Voy a sacar la Frostbank Seguye bien fuerte este carro, eh Está exageradamente fuerte Hasta creo que llega a molestar un poco, ¿no? Bájale a tupeo, Activision Saludos, Jair Martínez Otra vez el sol da 2.71 Por aquí viene enemigo Ahí está, Berbis Ah, like Creo que la Frostbank me gusta un poco más, eh No sé por qué siento mejor la Frostbank, Carla Bueno, es que le estoy Ahí mate dos bots Los bots siempre tienen cero de ping Entonces Le entran más rico las balas Ahí está Vamos a irnos en este mejor Y mira la diferencia del ruido, Carla La bestia Atrás, atrás hay disparos Atrás hay disparos De reversa, mami De reversa, mami Ahora para adelante, carnal Déjese venir Déjese venir, my love Aguanta No Arriba, 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 arriba Aquí hay people Ese es irreal, eh Murieron dos personas Mejor remato rápido, carnal La neta Chopper Vamos por ese güey Hola, buenas tardes Bienvenido Bienvenido Falta de respeto Oh, lo juego con el mi rey Saludos Eh, hay un sniper Hay un sniper Ya mira Hay un sniper Eh, saludos mi rey Invítame a tu casa Para ir No, pero ahora que Ya lo vi, eh, ya lo vi ¿Estoy volviendo encerca? Hola, hola ¿A dónde vamos? Hola Hola Ahí está, ahí está Mira Vuelale, hijo Vuelale, hijo Vuelale, hijo Uy, ataque Vuelale, hijo Vuelale El voladas Tíralos 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 Abajo Voy a tirar otra ¿Puedes tirar otra? Uy, te lo dije Hola Hola Uy, esta zona puede pegar duro Te quiero decir, my love Te quiero decir, my love Aficionados Que viven La intensidad Del cut Se viene Final de partida Ey, sus güeyes Se van a morir por zona, carna Solamente quedan Los mejores Diecinueve jugadores Del mundo Y el manco rubias Papu De esta se puede sacar Arriba de treinta, eh Pero Hay que ponerse Bien pilas Ojo Gracias Gracias Darniel Moreno Por esas quinientas Estrellonas Gracias, mi hermano No sabía No sabía Cómo pausar la música Se me olvidó Pero ya me acordé Ayer compré la ruleta Patrón Saludos desde Chicago Saludos hasta Chicago Papu ¿Cómo le fue? Muchas gracias Por esas quinientas Estrellonas Oye ¿Qué onda con la people? Ay, qué rico papue Qué rico la neta Ah, me robaron la king Hijo de tu madre Ella debería llevar Veintidós, carnal Qué milagro Qué milagro No falta el menso Que te atropella No manches, carnal No, no, no No, no